Música Hola bienvenidos a este tutorial vamos a hacer estos abanicos hechos de varitas de papel Una hoja tamaño carta la corte por la mitad hacia lo largo Y lo voy a enrollar en un palito de brocheta Al terminar en la punta voy a poner silicón y pegar Voy a hacer de estos varios rollitos voy a ocupar 15 para un abanico Lo que voy a hacer es aplanarlos que queden un poco planos Y voy a empezar a pegarlos De abajo va a ir sobre el anterior Pero de arriba va a quedar a un ladito Y así voy a ir pegando uno por uno Y acomodando De manera que complete 15 tubitos pegados Una vez que los hayan pegado lo que voy a hacer es amarrar con hilo De manera que quede un poco apretadito para que no se nos vaya a desbaratar Voy a amarrar con doble nudo Aparte voy a amarrar también con un listoncito delgado Bueno una vez que amarré voy a acomodar Después con una tira de listón voy a empezar pegando por un extremo Voy a poner silicón y pegar Lo que voy a empezar a hacer es pasar de un lado a otro ese listón Entreverando por arriba otro por abajo Uno por arriba otro por abajo Así de manera de llegar hasta la otra punta Voy a acomodar el listón Después lo que voy a hacer es regresarme El foamy lo corté con unas tijeras de figuritas de onditas Y lo estiré un poquito para que se horne y se acomode mejor Voy a empezar acomodando igual Uno por arriba otro por abajo Uno por arriba y otro por abajo Al contrario de lo anterior Y así de esta manera voy a llegar hasta el otro extremo Jalando un poquito el foamy y acomodando Al terminar lo que voy a hacer es cortar y pegar ese extremo Ahora voy a continuar con el mismo listón que dejé pendiente No lo corté Sino lo voy a continuar Pasándolo hacia el otro lado Y me voy a regresar de manera contraria a la anterior Siempre en los extremos voy a poner silicón para asegurar que no se nos corra El listón hacia arriba ni hacia abajo Lo voy a pasar igual hacia el otro lado Después voy a dar una vuelta de foamy Una vuelta de listón Y así hasta terminar Voy a poner algunos puntos de silicón Y pegar Para que no se nos corra el foamy ni el listón Estos abanicos los podemos utilizar Para algún recuerdo de boda Algún recuerdo de quinceañera Centro de mesa Para decorar la pared Son varios usos que se les pueden dar a estos abanicos Estamos reciclando papel De manera fácil y práctica Algo rápido, económico Voy a cortar las puntas emparejando un poco Y también emparejar en la parte de abajo Ahora puse silicón en las puntas Y voy a pegar una tira de encaje Ese encaje plisado Lo voy a acomodar y en el extremo voy a cortar y pegar Les agradezco a todos mis suscriptores Que les gusta ver estos videos Que con mucho cariño comparto con ustedes Y los que no se han suscrito Los invito a suscribirse a mi canal Bueno pues ahora lo que vamos a hacer es decorar Esta flor está hecha de papel aluminio Es un papel que trae las cajas de leche En otro tutorial les voy a mostrar como hacer estas flores Les muestro aquí otro abanico que hice plateado Este otro está hecho con popotes Es la misma técnica, de la misma manera Y el foamy no está cortado de figuras Pues este es el tutorial del día de hoy Espero les haya gustado Gracias por su atención Hasta pronto